Hola, buenos días. He querido comenzar este pequeño inicio con un pequeño mantra de Deva Premal, que os aconsejo que la conozcáis, que escuchéis sus mantras, que meditéis, que interioricéis, que permitáis que ese verbo sagrado, en este caso de la India, de toda la tradición budista, hinduista, etc., vaya calando. Porque aunque no comprendamos a veces por qué es sánscrito, por qué es inglés o por qué es otro idioma, el alma sabe el camino. El alma comprende, el alma conoce. Podemos sentir que tenemos una permeabilidad a lo sagrado, permeabilidad a Neptuno, a todo aquello que es trascendental. Bien, desde ahí. Solo esto es un regalo que os hago hoy. Me apetecía mirar. Así siento este momento. Hemos atravesado la puerta de un eclipse. Para mí es una puerta, un puente, entre dos signos, 29-50. Ya estamos en uno de Tauro. Es la puerta a una nueva humanidad. A una nueva humanidad que cada vez vamos avanzando. Os voy a poner esto a vosotras, chicas, y a ti, chico, único chico de las dos ediciones, porque consideraba que era un momento importante de tomar esta conciencia. En una edición estamos ahí ya en el medio, en el centro, y es importante que sintamos que se amplifica como este sol, se amplifica mi conciencia, sigo creciendo, evolucionando, y sigo integrando partes de mi ser, partes de mi identidad, identidad solar, mi identidad, que yo desconocía que era yo, y siguen cayendo y muriendo partes de mí, que yo estaba convencido, ha convencido que era yo, y no era. Por lo tanto, a las que comienzan, como a los que ya estamos ahí, ensancha, como este sol, ensancha, ensancha, permite que el sol te lleve a un crecimiento, a un lugar, a una materialización taurina, a un aspecto nuevo de tu identidad solar, de quién eres. Y a partir de ahí, sigamos, no estamos en el mismo lugar, nunca estamos en el mismo lugar, sube. Este es un vídeo para animarte a que sigas, a que ensanches, a que amplifiques, a que eleves tu clan, tu vida, tu ser, a un nuevo escalón, a un nuevo nivel de evolución, para ti y para los demás. Fíjate bien, porque está ahí Plutón, enseñándonos. Tu identidad nunca lo fue, pero quizá te creíste que eras individual. Estamos ahí ya, este año, los Axis van, Aries Libra. Fíjate, tenemos tiempo todavía. Permítelo, conecta en tu interior. No soy un ser individualista, no soy un ser egoíco, no soy solo. Quizá tuve que adaptarme, tuve que hacerlo, tuve que serlo, tuve que interpretar, pero ahora me estoy dando cuenta que no soy solo este avatar que tú ves aquí. Soy todos. Ahí es donde yo siempre he unido y siento que vibra y tiene una fuerza tremenda, la terapia sistémica con la astrogeneología y con la astrología. Somos una red. Somos una red, pero hay que descubrir que somos esa red. Plutón está ahí en cero de acuario. Plutón te está diciendo ahora y te va a decir con los nodos en Aries. Te va a decir muchas cosas y tú interpretarás como a ti. A ti personalmente te van calando unas y otras no. Pero una muy importante, tu identidad, tu identidad, tu ser. Casa 11, acuario, tú eres red. Estamos trabajando en terapia sistémica. Las que acabáis de empezar, pues estáis ahora iniciándoos, pero los demás ya llevamos cinco bloques, cinco lobitos. Casa 11, acuario, tú eres una red. Su frecuencia. Toda la red cambia de frecuencia. Si somos capaces de ir entrando ahí, que es lo que nos está invitando la música celestial, prueba conseguida. Tienes un 12 en tu cara, me suena. Fíjate bien. Yo vengo ahora del gimnasio y yo me doy cuenta que a veces, por eso he querido grabar este vídeo, a veces las personas estamos en una clase dirigida, yo me gustan las clases de spinning, en una clase dirigida y el profesor está ahí dándolo todo. Es el profesor. Es la profesora. Y lo está dando todo. Lo está dando todo para que tú tengas la capacidad y la posibilidad de llegar a un nivel. Muchas personas cogen esa clase, en concreto esta que yo he estado era online, como esto que estáis viendo ahora aquí, el profesor sólico grabando su clase dándolo todo, a ver que esto no es ninguna indirecta de nada ni de nadie. Simplemente es una metáfora, una parábola, una idea. Está dándolo todo para que tú puedas subir tu nivel. Yo, como soy tan mi luna en Virgo y tan obediente y tan, ¿verdad? Yo lo doy todo con él. Es como si estuviera ahí y no lo está, pero yo estoy ahí, yo estoy dándolo todo. Pero, ¿a qué me refiero? Que muchas veces las personas están tan dentro de su burbuja vital que no son capaces de seguir. No se trata de obedecer como cuando éramos niños. Se trata de escuchar y practicar, poner en práctica lo que te están diciendo que te va a llevar a un nivel superior. Si no sigues al profesor, yo siempre mirar a las personas en la red y digo, ¿qué hacen aquí? No entiendo, pero si estamos para aprender, estamos para seguir a una persona que se ha puesto delante, que se está exponiendo delante de todo el mundo, para darlo todo para que tú puedas subir a tu nivel. Cada uno desde su ritmo, desde su proceso y desde donde pueda, obviamente. Pero hay veces que dices, es que no hace ni caso. Le dicen que a la derecha y la persona... Yo los veo como ese spinning, yo siempre digo, mira, están en verano azul. Permitidme la risa. Están en verano azul, están... Ese es su ritmo. No van más, no van menos, no cambian el pedal, no cambian el proceso, no cambian el ritmo. No hay sincronía. Quédate con esta palabra. Sincronía. ¿Estás sincronizada? Fíjate porque está sonando una música y por eso me encanta el spinning. Está sonando una música. ¿Te has sincronizado o vas a tu bola? Ahí está una clave muy importante y por eso quería hacer este vídeo. No es ninguna denuncia de nada, ni de acusaciones, ni de... No, no, no va por ahí. Híjate bien, híjate bien. Este sol, este sol te está poniendo una música. Te está invitando cada 30 grados a un ritmo con todos los demás planetas, haciendo una orquesta. Escuchas, dos, practicas. Ahí está la clave. La clave de toda evolución espiritual, de todo crecimiento, de toda sanación es practica. A tu ritmo, pero practica. A mí me puede costar sincronizarme y ponerme delante de una persona que está en el otro lado y llevar el mismo ritmo. Me puede costar, pero lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Hago todos los esfuerzos por subir a un nivel superior mi vida. Venga, vamos juntas. Los que estáis en mitad de escalada, en la mitad de la montaña. Queda la mitad. Vamos a practicar. Vamos a practicar todo esto. Vamos a bajarlo de aquí, lo vamos a llevar aquí. Soy una red. No soy solo yo. No soy un individuo. No soy solo una herida. No soy solo una luna. Soy un todo que forma parte de otro gran todo. Si practico, si me conecto con esta música de hoy, si permito que este Plutón me muestre si hay algún aspecto todavía individualista en mí, si todavía no he reconocido mi identidad global, permítelo y lánzate. Practica a mí tu identidad que es profundamente tuya. Si Plutón no nos quita nada y nos pone nada que no sea nuestro, nada en el universo va a ir en contra de tu ser. El universo es bondad. Uy, con lo que me está doliendo a mí la vida, las relaciones. Es bondad. Aún no lo he descubierto, pero confío y creo que este Júpiter en Aries, abriéndome a una identidad mayor, me va a enseñar la bondad del universo, cómo yo puedo integrarla, practicarla y disfrutar de este nuevo sol en Tauron. Este era el mensaje de hoy. Chao.